Si no quieren perderse en ninguna actividad de la Universidad Miguel Hernández, les mostramos ahora algunas que se celebrarán en los próximos días. El 23 de marzo se celebrarán las segundas Jornadas de Actualización en Psicología bajo el título Aportes de la Psicología tras un año de pandemia. En ellas, profesorado de la UMH presentará algunos de los proyectos en los que ha trabajado para analizar y paliar las consecuencias psicosociales provocadas por la COVID-19. Estas jornadas se celebrarán en formato online y están abiertas a todo el público previa inscripción. Del 29 al 31 de marzo, la UMH celebrarà el curs Formació Bàsica en Voluntariat. En ell, els participants aprendran què implica l'acció voluntària, descobriran els àmbits on poden realitzar un voluntariat, comprendran la importància dels objectius de desenvolupament sostenible i coneixeran els drets i deures dels voluntaris. El curs és gratuït. Les inscripcions estaran obertes fins al 20 de març. Un año más, el Instituto de Neurociencias ha preparado diversas actividades con motivo de la Semana del Cerebro, que se celebra del 15 al 21 de marzo. Una de estas actividades es la exposición artística Orígenes, Colores y Texturas desde el Big Bang al Cerebro. Su autor es el investigador de la UMH, Luis Miguel Gutiérrez. La muestra se puede disfrutar hasta el 2 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado, en Alicante.